Música Que dice mi gente? Ojalá que todos anden al millón Al 300, 400 Siempre agradecidos con Dios como siempre les digo Les quiero agradecer por todo el apoyo que nos está dando Nuestro canal, se agradece de todo corazón Como pueden ver acá atrás Se preguntan donde estaremos Estamos nada más y nada menos que en una isla tan hermosa Que se llama South Audrey Island Creo que se llama, disculpen si no lo dije bien Pero esta isla está muy cerca Al estado de Texas mi gente Que vamos a estar haciendo en este video mi gente? Vamos a estar detallando trocas Venimos hasta acá, a este sitio A detallar trocas La verdad que siempre son trocas de show Se nos dio esta oportunidad y gracias a Dios Nos lanzamos aquí con Como ya saben, con mi gran amigo Roland Y otro amigo que se llama Cero Ahorita lo van a estar conociendo mi gente Para que se queden a mirar el video Muchas gracias mi gente por el El apoyo y vamos a los 300 suscripidores Ya estamos a 2.80 creo Vamos a que echarle ganas Al video Hermosa, este es el hotel donde nos estamos quedando Está un poco grande Está bonito Nada acá lujoso Pero Como les digo Nomás venimos a trabajar Como les digo Aquí vamos a empezar a detallar estas trocas Como pueden ver acá atrás Una Y acá trae el equipo que van a andar conmigo Pues yo ando con ellos la mera verdad El otro amigo Cero Amigo Cero Saludos Sí primo Como andamos aquí nomás Esta es la troca que vamos a estar detallando ahorita Como pueden ver Está un poco sucia Se pueden ver aquí como está Gente ya andamos aquí abajo Vamos a andar detallando Ya empezamos a detallar la troca Como pueden ver aquí Mi amigo, gran amigo Rolly Rolly Algunas palabritas dijo Ahí está mi gente Ya el muchacho empezó a limpiar acá abajo Como pueden ver Írelo Anda tendido como bandido Mi gente No voy a quitar mucho tiempo ¿Por qué? Porque este vato anda bien mojado Como pueden ver Írelo Anda bien mojado este vato La verdad Está cayendo algo blanco Disculpen por todo el contenido Que le estás leyendo Este vato Como pueden ver Toda la suspensión se limpia Ahorita apenas vamos a empezar a esprayarla Y pues ahorita ya vamos a tener Yo voy a tener que meterme también allá abajo Como pueden ver Ya terminamos de lavar la troca Nomás andamos afinando unos pocos detalles Como pueden ver acá atrás Del gran amigo Rolly Pobre coche Nada, no se crea Eso me salga a caer o algo Pero acá anda afinando las ventanas Y pueden ver Ahora terminamos todos los detalles Y como pueden ver Ese soledazo allá atrás Esa unidad Aquella trocona Pero mi gente Como les puedo decir Ahorita les voy a enseñar un poquito más De todo Todos los detalles Los rines Las llantas La suspensión Todo para que vean algo bien chingón Y algo bien perro Mi gente Ahorita nos vemos Vamonos Disculpen Yo sé que casi no les enseño mucho en esto en mi canal Pero pues ahora nos tocó Pues que podemos hacer Esto es revolvador Ok mi gente Pues la verdad No les voy a echar mentiras Se vio un poco sucia la agua No sé que será Pero si está un poco sucia Creo que se sube ahí la gente Ay Diosito santo Ay Diosito santo ¿Cómo te está gustando aquí este pedo? Sí nomás Mire Estamos aquí en San Antonio ¿Qué es esto mi amigo? ¿Qué es esto? Este es el que se llama El álamo Que le dicen el álamo Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué está pasando? En los tiempos viejos ¿Como cuál año? ¿Como cuál año? Dile la neta No me rato No se sabe 1840 Jajaja Neta que sí Vamos a ver para acá A ver Vamos a ver Que es este lugar Mi gente La verdad Como les digo Yo nunca les enseño videos Sí Pero pues sí Si puedo subir esto A los videos Y enseñarles un poquito más ¿Por qué no mi gente? Vámonos Y acaban de cerrar ¿No bro? Mira Mira Casi le atiné ¿Sabes qué crees esto? Sí Jajaja 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 Nunca me imaginé Que iba a estar aquí Mi gente De Alamo San Antonio Texas Mi gente Mi gente Ya pues la verdad Voy a terminar el video Aquí Ya les enseñé un poco Todo el trip Que fue Fue el viaje Te lo agradezco mucho Como les digo Por siempre el apoyo Casi llegando a los 290 Estamos así de lejos De llegar a 300 Mi gente De apoyos Gracias Suscribirse al canal Y aquí echarle ganas A mi gente Muchas gracias Amor Amor Y aquí echarle ganas